Estación Chase Rock por encima de las nubes. Saja Hadid en la Universidad de Oxford. Residencia cúbica edificada de hormigón. Arquitectura de altura en Perú. Son las noticias que tenemos para ti en Actual. El despacho Herzog & Dumobon ha diseñado la nueva estación del teleférico hacia el pico Chase Rock en Suiza. La estación aloja un restaurante armonizado con el ambiente montañoso, creando un refugio para los exploradores de la región. El edificio fue construido con estructura de acero sobre una base de concreto y acabados de madera. La estación del teleférico está conectada horizontalmente con el restaurante y con una sala de espera al aire libre. Recurriendo la mano de obra local y utilizando madera de la región, el despacho mantuvo un toque regional y un grado de optimismo de sustentabilidad en el proyecto. El último proyecto realizado por Saja Hadid se encuentra en la Universidad de Oxford, Inglaterra, con un espacio de 1.200 metros cuadrados. El lugar cuenta con un nuevo salón para lecturas académicas capaz de albergar 117 personas. A partir de este verano, el edificio es la nueva sede de la Biblioteca del Centro, con mayor espacio para su archivo y colección. Al identificarse a Saja Hadid con un estilo arquitectónico propio de nuestro tiempo, el Centro del Medio Oriente hace justicia al carácter de sus estudios sobre la actualidad política y cultural de países como Israel, el mundo árabe, Irán y Turquía. En Brasil, el estudio MK27 desarrolló la residencia Casa Cubo con 540 metros cuadrados de construcción. La casa consta de cuatro plantas formando una caja que se construye con paneles metálicos hechos de láminas perforadas y hormigón en bruto. Estas cubiertas con revestimiento metálico trabajan para filtrar la luz y graduar la seguridad de la vivienda familiar. La simpleza del exterior, aunada a la integración del jardín en planta alta, crea una fascinación por la pureza de las líneas que conllevan a un volumen geométrico, el cual brinda un perfecto equilibrio. En el Valle Sagrado, entre Cusco y Machu Picchu, los módulos de vivienda vertical de Natura Vive brindan hospedaje sobre la ladera montañosa a 400 metros del altura. Cada módulo de 7.5 metros de largo por 2.60 de diámetro está fabricado de aluminio de grado aeroespacial y policarbonato transparente de alta resistencia, brindando visibilidad ilimitada a su alrededor. El acceso se realiza por tirolesa y cada módulo cuenta con cuatro camas, un comedor y un baño privado. Ventanas y conductos de ventilación brindan una agradable atmósfera interna. El sistema eléctrico está alimentado por paneles solares. Para mucha más información, visítanos en enlacearquitectura.com y búscanos en nuestras redes sociales. Recuerda suscribirte a nuestro canal y recibe las mejores noticias por actual.